Carlos Mi amor ¿Qué haces aquí? Pero eres... Eres un mesero De día trabajo en el banco De noche soy mesero ¿Por qué? Por ti Porque eres lo más importante para mí No quiero que te falte nada Quiero... Quiero que te compres la ropa que te gusta Que te vayas a... A desanimar con tus amigas Con tu madre Crees lo más valioso que tengo en el mundo Y quiero verte feliz ¡Qué cielo! Ay, mi amor Gracias Mi amor Me tengo que poner a trabajar Claro Vete tranquila Nos vemos al rato, ¿sí? Sí, hasta Te vas con cuidado Gracias, jefazo Gracias La libraste, compadre A ver, esa picha ya se vio Esa picha ya se vio Esa ya no cuenta No, esa ya no cuenta Esa no, no, no No, esa me va ¿Puedo ver? No, esa es una pica No, esa Esa es una pica